¡Hola Dinofans! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata el Antropoceno? Pues veréis, por petición popular hoy he querido hablaros un poco de cómo he llegado hasta aquí. Voy a remontarme al principio. ¿Cómo coge alguien y se hace paleontólogo? ¿Cómo llegas a dedicarte a estudiar fósiles y la vida del pasado? Así que básicamente os voy a contar cómo lo hice yo. ¿Cuál fue el camino que yo seguí para dedicarme a lo que me dedico? ¿Me tocó el título en una tómbola? Pues veréis, a mí la cosa me viene atrás. Sí, soy uno de esos niños dinosaurio que de críos están obsesionados con toda la vida del pasado, con los dinosaurios, que se sabían todos y cada uno de los nombres, que leían todos los libros que caían en sus manos y que cuando le preguntaba a la gente en clase o a los profesores ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres ser de mayor? Siempre contestaban ¡Paná, paleontólogo! Y claro, te tocaba explicar qué era eso y tampoco que te creas que quedaba muy claro. De hecho, tengo un primer recuerdo dinosauriano, que no sé si es un recuerdo real o no, pero el recuerdo está en el sofá de casa de mis padres, o como yo lo llamaba entonces, mi casa, y recuerdo estar allí en el sofá viendo la tele y que hubieran triceratops en pantalla. No sé si es un recuerdo real, no sé si está inducido, si lo he modificado a lo largo de los años inconscientemente, no lo sé, pero ahí está. El caso es que he tenido siempre la suerte de que mis padres me han apoyado en cada una de las decisiones que he tomado en mi vida y aquello a lo que yo quería dedicarme, pues era una más de ellas y pues no sé, me reían la gracia desde niño cuando decía que quería ser científico y dedicarme a estudiar dinosaurios y demás, les hacía pues gracia y al fin y al cabo ellos no habían tenido la oportunidad de dedicarse a lo que ellos querían, con lo cual querían ante todo que yo fuera feliz y que me dedicara a lo que yo quisiera. Así que siempre, siempre, siempre alimentaron esa pasión que sentía por nuestra ciencia desde bien, bien pequeño. Claro, cuando estás yendo al colegio no tienes que dedicarte nada más que a estudiar. Eso sí me lo dejaron siempre muy claro. Para hacer una de esas carreras tan largas y tan duras hay que estudiar un montón, así que tienes que ser buen estudiante. Eso es algo que se me quedó grabado a fuego en la cabeza y también en el corazón. Era algo que sentía que para llegar a donde quería estar tenía que ser bueno y tenía que ser buen estudiante. Llegué a no disfrutar al 100% incluso de la adolescencia por culpa de tener en la cabeza metido que si quería llegar lejos en aquello que quería ser en la vida tenía que ser muy buen estudiante y portarme bien. Y así, así lo llevaba yo, a rajatabla. Bien, luego llegó la secundaria y llega el momento en el que de repente te hacen elegir operativas, ¿no? Aquí es donde tienes que empezar a tener claro dónde está ubicada la paleontología y sobre todo su diferencia con la arqueología. Lo que te interesa son las ruinas, las momias, los artefactos antiguos, el Imperio Romano, el Antiguo Egipto... Lo tuyo es la historia. Entonces estamos hablando de la arqueología, que al fin y al cabo es una disciplina histórica. Es el estudio de los restos materiales que nos han dejado las civilizaciones y como tal deberías decantarte por aquellas alternativas o aquellos itinerarios que tienen más relación con las letras y las humanidades. Si por el contrario te gustan los fósiles, los dinosaurios, la vida del pasado, la evolución... Eso sí que es propiamente paleontología y deberías decantarte por un itinerario más científico porque al fin y al cabo la paleontología es una ciencia que está a medio camino entre la biología y la geología. Tanto ciencias de la vida como ciencias de la Tierra. En cualquier caso, ciencias naturales. Así que ese es el camino. Y eso hice más o menos. Fui cogiendo las asignaturas de ciencias que me encontraba en secundaria. Y trampancho. Pues bueno, ahí estaba yo en el instituto pasando a bachillerato y recuerdo que primero de bachillerato se pasó un día por clase la orientadora, la persona encargada de orientarnos sobre el futuro. Sobre qué carreras o trabajos escoger en caso de que lo necesitáramos. Se pasó por clase y nos dijo que estaba allí, que podíamos pasar por su oficina cuando fuera y afuera para tratar de descubrir a qué nos podíamos dedicar o bien para directamente pedirle planes de estudio de carreras y módulos para ver qué nos gustaba más. Entonces yo ni corto ni perezoso me voy a su despacho y le pido los planes de estudio de ambientales y de biología. Porque, vaya, era lo que más veía que estaba relacionado con lo que me gustaba y que se ofrecía como estudios en Valencia. No os creáis que yo por aquel entonces tenía claro que para ser paleontólogo había que estudiar una carrera u otra. Simplemente veía, pues por cercanía de temáticas, veía que se impartía biología en el campus de Burjasot y ambientales y dije, pues voy a ver si los planes de estudio de estas carreras me cuadran con lo que yo quiero hacer con mi vida y en ese caso, pues ver que eso que será en primero de carrera para en segundo de bachillerato, pues escogerme unas optativas u otras en función de eso. Siempre he tenido que planificar muchísimo de las cosas, hasta ese punto, que ya estaba viendo que en función de lo que hiciera en primero de carrera tendría que hacer algo en segundo de bachillerato. Mi experiencia en el despacho de la orientadora fue nefasta, nefasta. Llegué, le pedí los planes de estudio de estas carreras, me preguntó por mi media, le dije que tenía un notable alto, se me quedó mirando y me dijo, pero a ti qué es lo que te gusta. Y yo, pues, un chaval joven como eres, empecé a explicarle lo que me apasionaba, ¿no? Que si los dinosaurios, que si la vida del pasado, la evolución, los animales, las plantas, la geología... Y la tipa me miró y me dijo, tú, ¿a ti lo que te pasa es que no sabes distinguir un hobby de un trabajo? Sí, esta pausa dramática era necesaria porque es como yo me quedé en aquel momento, planchadísimo. Claro, tener unos padres en casa que te alientan a que vivas de tu pasión, que te alientan a que estudies y trabajes en lo que realmente te apasiona. Y de repente te llega una persona que supuestamente está puesta ahí para orientar bien a los jóvenes acerca de su futuro y no es capaz de ver la investigación científica como una profesión con futuro, empezó a rayarme que si mejor me hiciera una ingeniería o mejor me pusiera a estudiar medicina, que tenía notas para optar a algo mejor. Mejor. Que tenía notas para optar a algo mejor. O sea, se permitía incluso hacer un juicio de valor y menospreciaba algo como la pasión que alguien joven, que una adolescente siente por una ciencia. ¿Quieres dedicarte en cuerpo y alma o una ciencia? ¿Y tú que estás ahí para orientar a la gente en sus trabajos lo menosprecias? Que nada, que no, que dijera algo con futuro. Que era imposible dedicarse a eso. ¿Sí? ¿Y ahora qué? En cualquier caso, llegué a casa con las lágrimas en los ojos. Mis padres como Marta y Jonathan Kent me sentaron. Fueron todo, todo, todo lo comprensivos que siempre han sido. Me calmaron muchísimo. Me dijeron que esa tía qué iba a saber, que probablemente estaba amargada de estar trabajando en ese instituto. Y la verdad es que me tranquilizaron muchísimo y gracias a ellos no tomé ninguna mala decisión. Ahora mismo podría estar amargado por ahí en la vida y no podría tener esa sonrisa que ahora mismo tengo cuando hablo de dinosaurios. En cualquier caso, no hice caso de esto. Me informé bien, vi que para hacer paleontología, al menos en España, había que estudiar o biología o geología y luego durante la carrera tratar de especializarse con las optoactivas que más se acercaban y luego por llegar al momento hacer un doctorado. Esto traducido al actual plan de estudio sería hacer el grado en biología o en geología, luego cursar el máster en paleontología y acabar matriculándote en un programa de doctorado. Y menos mal, y menos mal que seguí con lo que realmente me apasionaba. Me matriculé en biología, en la Universidad de Valencia, en el campus de Burgasor. Allí conocí gente maravillosa, algunos de los mejores amigos que tengo y que he tenido los he conocido allí. Pude encontrar gente que estaba al mismo nivel que yo de pasión por la ciencia, pasión por la biología, pasión por la paleontología, gente con la que podía estar bromeando acerca de la temática, acerca de los nombres de las rocas, acerca del ciclo de Krebs y que luego tan tranquilamente nos poníamos a leer El Señor de los Anillos en la cafetería, que decir, no sé, para mí era el paraíso haber encontrado un lugar con gente tan parecida a mí. Y nada, fui eligiendo las asignaturas en la carrera porque eran mucho más afines a lo que yo quería estudiar. Me elegí todas las zoologías, me elegí alguna botánica, me elegí todas las paleo algo que había, hice paleontología general, hice paleozoología, hice paleobotánica, hice geobotánica, que era bastante relacionada con biogeografía, hice la propia biogeografía, traté de formarme en todo lo que tenía relación con la paleontología. Durante mis estudios en biología en Burjasot, en Valencia, también tuve la suerte de que ya se podía empezar a colaborar y eso para mí me dio la vida porque conocí a gente genial colaborando en el departamento de geología, en el área de paleontología de la Universidad de Valencia. Empezamos a colaborar juntos en estar allí en el laboratorio limpiando fósiles, empezamos a ir a excavaciones juntos, madre mía, es que me acordaré toda mi vida de mi primera excavación y del primer huesecito que salió que era una falange de un bovido de venta del moro. Entonces, claro, también ya no es solo elegir qué estudiar, sino que allí te den la opción de poder colaborar de alguna manera. Hoy en día tenemos una suerte muy grande y es que está en las redes sociales y está en internet. Así que si realmente estás estudiando ya tu carrera y te gustaría empezar a hacer tus pinitos en investigación, hay mucha gente con la que ponerte en contacto. Sea como sea, estuve colaborando allí con ellos, estuve mucho tiempo yendo a excavar, preparando material en el laboratorio, lo pasé genial, bueno, las conversaciones de laboratorio eran tronchantes, allí limpiando el hueso de turno y hablando de cualquier friquez. Llegó el momento de terminar la carrera, estaba un poquito así con miedo, me quedo aquí, me voy a hacer un doctorado fuera y descubrí que había un doctorado interuniversitario en paleontología específico en Madrid. Era interuniversitario entre la Universidad de Cala de Henares, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid y me tuve que venir. Vamos a ver, dinosaurios, te lo daba José Luis Sanz, tafonomía, sexto, el Dream Team, y lo mismo, fueron unos meses geniales con gente tan loca como yo por estos temas y la verdad es que tanto a la gente que conocí en la carrera como a la gente que conocí en el doctorado aún los conservo entre mis amigos, son de las mejores personas con las que me he podido encontrar y es una suerte encontrar a gente que es tan parecida a ti, que vive la ciencia como tú y que es tan apasionada de todo como tú y que vive la vida como tú. Luego conseguí una beca FPU para poder hacer mi tesis doctoral que es una beca que dura 4 años que me permitió estar dedicándome a la paleontología todas las horas del día entonces pues mola mola la verdad y realmente si eres capaz de haber estudiado de haber sacado lo mejor de ti de haber sacado las mejores notas posibles durante la carrera ya tienes muchas posibilidades de que te den una de estas bequitas si el gobierno acompaña y salen convocatorias de becas que también es que el gobierno hay que darle y comer aparte en cualquier caso si las convocatorias se acompañan y te has currado más o menos un expediente decente encuentras a gente con la que presentar algún proyectito una idea chula de investigación pues te puede pasar como a mí que tienes una beca y puedes dedicarte durante 4 añitos a eso llega el momento defiendes tu tesis doctoral te dan el titulito de doctor no lo he recogido aún ya lo tengo pagado y todo y no lo he recogido tengo que pasarme un día en cualquier caso tienes el titulito de doctor y cuidado con el titulito de doctor no viene ninguna plaza no te hagas ilusiones todo esto lo digo porque la carrera de investigación o la carrera del paleontólogo no es que sea algo que tiene todos los pasos marcados y que cuando das un paso el siguiente lo tienes ya enfrente y lo puedes ver yo por ejemplo el año pasado decidí hacerme autónomo para tratar de comunicar ciencia para dedicarme a divulgación científica porque me apasiona la comunicación no me da miedo ponerme enfrente de una cámara me apasiona la ciencia y me apasiona la paleontología y creo que la comunicación científica la divulgación científica une a la perfección todo lo que me apasiona hacer entonces decidí tanto seguir investigando por mi cuenta por mi tiempo libre con mis colegas de la UNED con los que estoy con temas de histología como dedicarme pues a esto a la divulgación científica tanto en internet como en colegios como allá donde toque entonces si queréis que os diga si queréis hacer realmente paleontología pues eso os digo estudios de biología o de geología y luego un máster en paleontología que hay bastantes ofertas ahora mismo en España y en otros países luego a qué dedicarte en sí pues dependerá hay gente que se dedica más a divulgación hay gente que hace investigación hay gente que hace docencia eso lo iréis descubriendo cada uno de vosotros si realmente os gusta una cosa u otra pero en cualquier caso quieres hacer paleontología o no quieres hacer una carrera científica o no no permitas que nadie nadie haga juicios de valor con aquello a lo que pretendes dedicarte si quieres dedicarte a algo haya una profesión relacionada con eso o no explóralo mira a ver las posibilidades que tiene infórmate sobre las maneras que vas a poder tener para dedicarte a ello o créalas tú mismo vivimos un momento genial en el que la gente se dedica a lo que quiere gente que explota todas las posibilidades que hay gente que crea sus propias empresas autónomos no dejes que alguien te diga que aquello lo que quieres dedicarte es una tontería y que mejor te sientes en un despacho a fichar no dejes no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer con tu tiempo no dejes que nadie te diga cómo vivir tu vida jamás es que este tema este tema me pone de un humor la cantidad de veces que mientras estaba estudiando no estoy estudiando biología pero eso no tiene salidas vamos a ver cuántos ponen todos los que es que nos vamos a licenciar en 2007 cuántos abogados se van a licenciar en 2007 por pocos trabajos que hay en el paleontólogo vamos a salir a más en fin nunca dejéis que aquello que os gusta que aquello que os apasione lo menosprecie nadie y nunca dejéis que aquello lo que queréis dedicaros os digan que no tiene salidas o que vas a acabar en el paro es posible es posible pero también es posible que acabas en el paro dedicándote a estudiar algo que está considerado que tiene muchísima salida nunca se sabe dónde vas a acabar trabajando en esta vida así que lo que puedes controlar contrólalo si te apasiona algo vea por ello encuentra la manera de vivir de ello porque puede haber una puede haber una estamos en el siglo XXI si te apasionan las chinches puedes hacer camisetas de chinches y cómics de chinches y dar charlas sobre chinches y si realmente eres bueno te apasiona y eres capaz de comunicar esa pasión vas a poder vivir de ello o a tiempo parcial o a tiempo completo pero vas a poder así que no dejes que nunca nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu vida infórmate bien sé realista pero siempre elige tú porque es tu vida y nadie tiene el derecho a decidir por ti y hasta aquí el vídeo de hoy habéis visto un poquito como este tema me enerva un poquito me pone los pelos de punta pero bueno es que yo mismo me he encontrado con muchas patadas pero bueno dadle a like si os ha molado compartidlo por favor para que otros puedan decidir darle a la campanita si queréis estar atentos del siguiente vídeo y suscribiros si aún no lo estáis hasta luego